Ella me dejó y se marchó, ya no trata de volver y ya no hay amor, ya se acabó, no hay dolor, el pasado es pasado, tengo un nuevo amor, tengo un nuevo amor, tengo un nuevo amor, el pasado es pasado, tengo un nuevo amor, tengo un nuevo amor. ¡Gracias!